¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Si bien es cierto, el mundo online ofrece muy buenas oportunidades de negocios. No debemos descuidar los negocios físicos muy necesarios en la vida cotidiana. No obstante, aún siendo un negocio físico, es importante dar el salto digital para ir a la par con el mundo cada vez más competitivo. Número 1. Servicio de limpieza. Si hay algo que jamás podemos descuidar es el hecho de mantener limpio nuestro hogar, oficina, empresa u organización. Aquí entra esta idea de negocio. Servicios de limpieza que puede ser a la manera tradicional o también con las nuevas prácticas ecológicas. Número 2. Un restaurante sencillo o al paso. Para equipar un pequeño restaurante no necesitas un cuantioso capital. Solo debes observar la mejor ubicación para el efecto. Quizá podrías hacerlo en una casilla rodante. Con ello trasladarías tu negocio a donde sea. Por otro lado, los negocios gastronómicos casi siempre resisten las crisis económicas. Número 3. Servicio de social manager. Si sabes algo acerca de comunicación, postúlate como community manager en lugares pequeños. De este modo también podrás ir adquiriendo experiencia. Si aún no tienes conocimientos de esta tendencia de mercado, capacítate con los mejores. Visita Creana y busca los cursos que más se adapten a tus necesidades. Número 4. Tienda para veganos. Solo debes contactar a los proveedores y comenzar a buscar clientes. Este tipo de negocio se encuentra en auge. Un plus adicional que puedes ofrecer es crear un blog para compartir contenido y consejos saludables para este estilo de vida. Número 5. Reparar electrodomésticos. Las nuevas tecnologías de los aparatos requieren de gente especializada para reparar sus averías. Puedes formar un equipo de trabajo para ofrecer este tipo de servicio y así generar un verdadero negocio rentable y con poca inversión. Número 6. Asistencia tecnológica. Los diferentes tipos de dispositivos que actualmente se utilizan requieren mantenimiento y eventualmente reparaciones que a diario suceden por varias causas. Este servicio puedes ofrecerlo desde la comodidad de tu hogar e incluso si se presentan averías menores. No requiere tu presencia porque podrás conectarte online. Número 7. Clases de idiomas. Uno de los idiomas más utilizados en el mundo es el inglés. Si consideras que tienes los conocimientos para impartirlo, ¿por qué no lo haces? ¿No sabes inglés? ¿Seguro el idioma español lo dominas bien? Pues, ¿qué esperas para sacarle provecho? Hay mucha gente extranjera que desea aprenderlo. Número 8. Clases particulares. ¿Eres bueno con las exactas? ¿Con la biología? ¿Con las matemáticas? Estás desperdiciando tu tiempo. ¿Por qué no comienzas a impartir clases a quienes necesitan? Incluso podrías abrir un canal de YouTube para brindar tus conocimientos y monetizarlos. Número 9. Decoración de interiores con reciclados. ¿Por qué no iniciar un negocio rentable a base de productos reciclados para decoración de interiores? La decoración interior para el hogar está creciendo en popularidad a medida que muchos buscan estas piezas para agregar originalidad a su casa. Número 10. Crematorio de mascotas. Es una idea de negocio rentable que se basa en una tendencia generalizada. Hay mucha gente sentimental con sus mascotas y preferiría darles una mejor opción para su cuerpo. Quizás podrías necesitar un capital considerable, pero hay muchas maneras de financiarlo. Número 11. Tienda de ropa a bajo precio. ¿Cómo conseguir un producto final a bajo precio? Es fácil. Puedes reciclar prendas de vestir de medio uso y renovarlas por completo. En época de crisis, este negocio es ideal y puede volverse muy rentable. No es necesario que seas un genio de la costura para darle vida a las prendas recicladas. Solo necesitas imaginación y determinación. Número 12. Tienda para mascotas. La tendencia en mascotas sigue en auge. Es un negocio rentable que mueve millones al año. Es la oportunidad de implementar este tipo de negocio, pero debes estudiar bien el mercado y actualizarse con nuevos productos que llamen la atención. Número 13. Especialista en tiendas de Facebook. A pesar de que podría parecer un proceso muy sencillo de hacerlo, es indudable que no todos tienen esa habilidad y los dueños de negocios tampoco tienen tiempo para montar su tienda en Facebook. Esta puede ser una gran idea de negocio rentable si te especializas en tiendas online en esta plataforma. Además que podrías brindar otros servicios. Número 14. Comida a domicilio. Uno de los grandes nichos de mercado sin duda alguna es la comida. Y más aún si realizamos una buena planificación y un análisis eficaz para implementar un negocio de este tipo. La comida a domicilio es un buen negocio que está en franco crecimiento. Número 15. Insumos de tecnología. La tecnología es parte de nuestras vidas. Por tanto, vender insumos de tecnología es una buena idea de negocio. Muchos usuarios desean encontrar repuestos, accesorios y mucho más a bajo precio. Debes estar al tanto de las últimas tendencias y actualizaciones. Número 16. Alquiler de ropa de etiqueta. Un traje o un vestido de noche tiene costos altísimos que no ameritan para una sola ocasión. Mucha gente no considera apropiado gastar dinero solo por una noche. Entonces, el alquiler de este tipo de atuendos puede ser un gran negocio y con mínima inversión. Número 17. Escribe libros. Aunque suene a hobby o algo pasado de moda, existe una gran cantidad de personas ávidas por conocer nuevos temas, contenido de actualidad o en tendencia. Así que podemos rentabilizar nuestro conocimiento incluso con mínima inversión. Si deseas aprender cómo escribir, publicar y vender tu libro con éxito en Amazon, por ejemplo, puedes adquirir este libro para conocer todo sobre este tema. Te lo dejamos en la descripción. Número 18. Conviértete en traductor. Muchos freelancers obtienen cuantiosas ganancias traduciendo documentos, contenido especial o incluso videos. Puedes trabajar de esta manera o de forma independiente. Hoy existen diversas herramientas que nos facilitan el trabajo. Por ejemplo, Type Studio, donde simplemente arrastras el video y obtienes el diálogo automáticamente. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Número 19. Anuncios en YouTube. Podrías crear una agencia especializada en anuncios para YouTube, que no solo sirva para los youtubers o creadores de contenido en este medio, sino también para quienes deseen promocionar sus productos o servicios. Este es un ejemplo de este tipo de negocio online. Spryzee. Número 20. Habitaciones por hora. ¿Qué tal desarrollar un modelo de negocio a través de una plataforma donde los usuarios puedan alquilar habitaciones por horas? En ocasiones solo desean un pequeño descanso para continuar con sus actividades diarias, especialmente para quienes están viajando por negocios. Número 21. Una escuela de baile y fitness. ¿Crees que se necesita mucho capital? Para nada. Con las facilidades que brinda internet puedes montar tu negocio en línea. Existe mucha gente que desea inscribirse teniendo en cuenta que está de moda y que muchos profesores ofrecen sus cursos a precios un poco altos. Número 22. Ferias inmobiliarias. Con la ayuda de internet se puede implementar ferias inmobiliarias de manera virtual, por medio de las cuales los usuarios puedan conocer directamente la casa de sus sueños. Esta es una gran manera de generar una cartera de clientes al requerir los datos de los usuarios para acceder a la feria, obteniendo su información para contactarlo. Número 23. Protección en línea. Podrías generar un servicio de suscripción de protección en línea para que los usuarios puedan acceder a sus sitios favoritos con mayor seguridad. Los piratas informáticos siempre mejoran, roban más contraseñas, tarjetas de crédito e identidades. Aquí puedes tener una gran oportunidad de negocio rentable. Número 24. Growth hacking. Esta técnica de marketing tiene sus ventajas como negocio en crecimiento. Se usa generalmente para los emprendimientos que desean surgir con mayor demanda en los primeros meses. El objetivo es acelerar la cantidad de usuarios, ganar dinero rápido y el impacto de una empresa emergente, empleando apenas un mínimo de inversión. Número 25. Rentando online. Esta es una innovadora manera de rentar una casa o departamento. Creas una plataforma donde conectas al interesado con el dueño del inmueble. Agendas una cita entre las dos partes. Te aseguras de que los papeles estén en regla y los ayudas en todo el proceso para concretar el convenio. Podrías revisar este ejemplo. Número 26. Personal idóneo. ¿Por qué no crear una agencia en la cual no solo se dediquen a gestionar recursos humanos como la simple presentación de un currículum, sino una búsqueda idónea de personas con el fin de construir relaciones, más no transacciones? Este es el concepto de esta compañía. Podrías revisar para darte una idea. Número 27. Cordones para zapatos. La demanda de calzado es grande en el mundo entero, entre formales, informales o deportivos, y por ende los cordones ocupan un lugar preponderante en esta línea de negocio. Dependiendo de la maquinaria que utilices, tu inversión será mínima para fabricar este producto. Número 28. Bombones artesanales. Esta podría ser una gran oportunidad de negocio rentable y con poco dinero con la fabricación de bombones artesanales. La venta de este alimento no para de crecer. Recuerda, piensa en grande. Con el tiempo puedes ir creciendo hasta montar tu fábrica de chocolates. Podrías visitar esta página. Número 29. Marketing móvil. Es otra idea de negocio rentable y con poca inversión, ya que puedes trabajar desde la comodidad de tu casa. ¿Sabías que más del 70% en el mundo usa el móvil para conectarse a internet? Por ello, el marketing móvil es de vital importancia en estos momentos y por mucho tiempo. Número 30. Fundas ecológicas. Las fundas ecológicas y los empaques hechos de papel biodegradable se han vuelto populares a medida que las personas se dan cuenta de lo dañinas que son las bolsas de plástico para el medio ambiente. Las bolsas de este material se pueden usar para empacar artículos de compras, alimentos, artículos médicos, joyas y más. Número 31. Boutiques para bebés y niños. Un negocio que jamás pasará de moda son las prendas de vestir para bebés y niños porque los pequeños van creciendo rápidamente y la moda en este sentido también va cambiando. Con poca inversión puedes comenzar a cautivar a tus futuros clientes. Investiga, inspírate y crea novedosas colecciones al ritmo de hoy. Número 32. Nutrición para deportistas. El hacer ejercicio sea en casa o de manera profesional en un gimnasio no es un tema que debe tomarse a la ligera. Es necesario una alimentación específica para recuperar la energía del cuerpo. De ahí la idea de implementar una tienda especializada en nutrición para deportistas con productos y consejos de alimentación y dietas. Número 33. Marketing de contenidos. Pese a los cambios en los algoritmos de Google, el contenido original y de valor sigue y seguirá siendo el rey del posicionamiento. Conjuntamente, claro está con algunas herramientas indispensables. Las empresas requieren urgente posicionar sus productos o servicios con esta técnica. Número 34. Creación de apps móviles. Debes tener una buena base en las lenguas de codificación. Pero si no la tienes, ahora cuentas con plataformas para la creación fácil de aplicaciones que se adapten a las necesidades de las empresas de hoy. En ti está la investigación y la puesta en marcha de este proyecto pensando en presupuesto, monetización, funcionalidades, referencias, en fin. Número 35. Comida para personas con alergias. Existe gran cantidad de personas que padecen alguna alergia a uno o varios alimentos, por lo que se privan de consumirlos y no tienen en cuenta cómo pueden sustituirlos sin necesidad de dejar de aprovechar sus propiedades. Aquí puede estar tu gran oportunidad de negocio rentable con poco dinero. Número 36. Contabilidad para pequeñas empresas. Las pequeñas y medianas empresas necesitan declarar sus impuestos y registrar sus ingresos y egresos. En muchas ocasiones no cuentan con una persona a tiempo completo. Ahí es donde puede entrar tus habilidades para llevar la contabilidad de las pymes. Número 37. Desarrollar habilidades informáticas en niños. Si bien es cierto, estamos en la era de los nativos digitales. No es menos cierto que aún así tienen mucho que aprender. Siempre es necesario la guía de un experto para desarrollar las habilidades de los niños y jóvenes, para encaminarlos de la mejor manera en lograr grandes objetivos y aprovechar al máximo la tecnología para el servicio de los demás. Número 38. Presentación de negocios. Muchos dueños de negocios rentables necesitan nuevos clientes o inversores, pero no se sienten capaces de hacer una exposición de sus productos o servicios. Entonces entra tu habilidad para empaparte de lo que hace la empresa, preparar una presentación profesional y exponerla ante los futuros socios o clientes. Número 39. Juguetes para perros con material reciclado. Como te decíamos anteriormente, uno de los nichos más rentables sin duda es las mascotas. Por ello, los juguetes realizados con material reciclado puede ser una gran idea de negocio rentable con poco dinero. Una de las principales ventajas para una fábrica de juguetes para mascotas es que solo necesitamos agregar algunos detalles. Número 40. Asesoría de moda en línea. ¿Qué tal diseñar un sitio que ofrezca a los consumidores la posibilidad de vestir a la moda y con prendas que los favorezcan, asesorados por expertos en moda vía móvil? Complementa el servicio con envío gratis y la opción de comprar en línea solo las prendas que más les agraden. Podrías observar este ejemplo. Recuerda que las ganancias en cualquier negocio no llegan de la noche a la mañana. Siempre se requiere esfuerzo, dedicación, compromiso constante. Así hemos revisado estas 40 mejores ideas de negocios rentables con poca inversión. Esperamos haber sido un aporte con este material informativo. Nos encontramos en un nuevo video. Hasta la próxima. Que la pases muy bien. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.